Música Lala, 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 la, lala, 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 por más agua que bajará del Alta Peña del Alta Peña, por más agua que bajara del alta peña, del alta peña, ya no pierde lo morena, ya no pierde lo morena, la que estrella, la que estrella, por más agua que bajara. Música Mi amor es como el retoño que creciendo ya da flores Yo te declaré un retoño Yo te declaré un retoño recuerdo de mis amores Mi amor es como el retoño Lara y lara la 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 Lara y lara la 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 la